Empezamos hasta la capital, precisamente ahí en el Ministerio Público, se encuentra Steven Salgado, hasta ahí llegó este día la presidenta de la Junta Interventora del 911, interponiendo denuncia por defraudación millonaria, acto de corrupción en esa organización, en esa institución del Estado. Steven, con usted. Gracias compañeros, en el estudio y buenas tardes también a la teleaudiencia de 11 Noticias. Toda esta mañana se realizó una pequeña audiencia aquí en las oficinas de Lufuerco, en Comayabuela. La presidenta de la Junta Interventora del 911, Mirolab Serpas, ha traído lo que son documentos y pruebas, según lo que ella ha indicado, tras investigaciones de parte de esta Junta en la institución del 911, y ellos han encontrado al menos 300 millones de dólares que se habrían desfalcado de esta institución. Pero escuchemos a la presidenta de esta Junta Interventora que nos dé los detalles de toda esta investigación y también de las pruebas que ha presentado en la UFERCO. El Sistema Nacional de Emergencias fue aprobado a través de una ley que se creó, entonces se contrató a una empresa sin ningún procedimiento. Porque aún para las compras directas existe un procedimiento que ya lo establece la Oficina de Compras del Estado, la UNCAE. Se contrató a una empresa que no tenía la experiencia en el tema, misma empresa que estaba vinculada con otra empresa, que ambas pertenecen a los mismos dueños, que operaban todo el tema de tecnología en el 911, en la Policía Nacional, en migración y en otra serie de instituciones. Estamos hablando de una red, no solo de un pequeño grupo de personas, esto es una red dedicada al desfalco del Estado. Entonces, encontramos esta información, se pudo identificar que se contrató a esta empresa, se pudo identificar que se contrató a esta empresa de forma irregular, y resulta ser que en el marco de estas contrataciones se pudo observar, por ejemplo, que los precios estaban sobrevalorados. Entonces, empezamos a revisar, vimos la sobrevaloración en relación con los precios del mercado, luego fuimos buscando, encontramos actas y facturas de compra de ambulancias que no existían, nos pusimos a buscarlas, a ver dónde estaban, no habían. Fuimos a 163 ambulancias, presuntamente, nadie sabe, nadie sabe, solo hay facturas y actas, pero las ambulancias no están. Más sobre esto en las próximas emisiones de 11 Noticias. Vamos a volver con ustedes, compañeros. Buenas tardes. Gracias.